Cien días de oración. Día dieciséis. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías treinta y tres tres. Hoy sábado, 11 de abril del 2020, ora por ti. Ora por un amigo. Ora por tu familia. Oremos para que Dios envíe su Espíritu Santo y nos enseñe cómo orar de manera que recibamos respuestas. Oremos por profesionales médicos y hospitales de tu ciudad que están luchando con la escasez de suministros médicos. Que Dios provea lo que se necesita para que nuestros profesionales de la salud puedan mantenerse seguros. Ora para que más personas puedan ayudar a fabricar máscaras cubrebocas y otros equipos de protección, y que haya la disponibilidad de camas, ventiladores e instalaciones necesarias. Oremos por la protección contra el coronavirus. Que Dios permanezca con nosotros.